Quisiera tener Radios X en la vista para saber que es el regalo secreto. ¿Será la tablet que tanto deseo? No se vale desenvolverlo antes, hasta que digo. Yo solo estaba observando, no lo, no lo desenvolví. Bueno, prepárate, vamos a desenvolver los regalos. Cuando digo tres, a desenvolver. Una, dos y tres. Creo que Santa Claus se equivocó de persona porque yo le pedí una tablet. ¿Y qué es eso? Eso es la vitamina D3. De eso vamos a preparar un remedio para desaparecer los caries de tus dientes. ¿De verdad? Necesitamos vitamina D3 con 4000 unidades internacionales. Vamos a tomar una sola tableta. Y la trituramos en fino polvo. Llenamos una botellita de 20 mililitros con aceite extra virgen de olivo. Y añadimos el polvo de la tableta dentro del aceite. Y lo agitamos. Listo. Tenemos preparado un remedio para remineralizar los dientes y desaparecer los caries. Ponen una gota sobre su cepillo de dientes y con esto limpian bastante bien los dientes. Y enjuagan con agua. Después de unos meses de uso van a notar disminución de las caries. Y también la desensibilización de los dientes ya afectados con la caries. La vitamina D3 impulsa la creación de odontoblastos. Son células pulpares muy diferenciadas que juegan un rol muy importante en la dentinogénesis. Es decir, en la producción de la dentina. La sustancia que todos tenemos bajo el esmalte dental. Y esto quiere decir que renueva a los dientes. La verdad que bueno que Santa Claus no me dio la tablet con las caries en la boca. No la hubiera disfrutado. Si te gusto el video ponle click me gusta. También deja tus comentarios con propuestas de temas para mis próximos videos. Y si todavía no estas inscrito a mi canal hazlo ya. Chao. Chau. Agu § aying Gracias.